Tu vida misma Ya llega en sí Su medida de ruina Sí, que mientras dura Goza aquí Mira la muerte Viene por ti Completa tu actuación Antes que acabe la función Y se cierre el telón O se para el corazón A lo hecho pecho Bien hecho está De lo no hecho Te arrepentirás En la lista Diz que estoy tal cual Siendo que soy Artista inmortal Con mis canciones de papel Con girones de piel Que no pasan de cartel Con fama grande Venimos de la vida Y ella es nuestra madre Vamos a la muerte Y ella es la comadre Comadre muerte Ya oigo tu top top Deja de mirar Te reojo el reloj Comadre muerte Tú no me guides el ojo Un rato aguántate Con mis pasos ya recojo Mis canciones de papel Con girones de piel Que no pasan de cartel Con fama grande Nada nos llevamos Así como vinimos Nos pagamos Así que Completa tu pasión Antes que acabe la función Y se cierre el telón Nos separa el corazón Ya comadre No me apure Tranquila pues Ya vamos Ya vamos Yo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.